¿Qué tal chicos? Buenas noches, mi nombre es Daniel de Jesús García Rodríguez, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y como actividad de mi servicio social de agosto-diciembre de 2020, el día de hoy nos tocó realizar la fomentación de la lectura. ¿Por qué es tan importante leer? ¿Por qué es tan importante, aunque sea tantito texto, antes de dormir, por la mañana, fomentar la lectura es tan importante que la verdad nos ayuda demasiado, ayuda a que nuestro cerebro se mantenga activo y tenga ejercicio, así me decía mi mamá. Mi mamá antes de dormir me decía, oye mi hijo, es importante, hijo, leer antes de dormir para que tu cerebro lo hayas trabajado durante el día, entonces por eso es importante fomentar la lectura. Entonces el día de hoy yo te voy a leer un cuento que mi mamá me decía leer cuando yo estaba niño para fomentar mi lectura. Entonces, esta es una fábula que a mí me gusta mucho, mi mamá me la contaba mucho porque la verdad te deja un aprendizaje muy bueno y es importante fomentar la lectura porque de eso se trata, que leamos un texto, pero que no sea un texto cualquiera, sino que sea un texto que deje un aprendizaje a nosotros. Esta fábula se llama El Burro Flautista y dice así. Hace mucho, mucho tiempo, estaba paseando el burro por la pradera. Iba muy contento comiendo unas hierbas de aquí y unas hojitas por allá. Fue entonces cuando encontró una flauta que seguramente se le habrá olvidado algún niño distraído. El burro no sabía cómo se usaba la flauta, pero como era curioso, la olió, la empujó con el hocico y la mordisqueó. Y ya estaba por dejarla ir, cuando por casualidad resopló y el aire pasó por la flauta haciéndola sonar. ¡Qué inteligente soy! Dijo el burro. Yo solito aprendí a tocar la flauta. Estaba tan orgulloso que organizó un concierto e invitó a los otros animales para que pudieran escucharlo. ¡Vengan a disfrutar mi maravillosa música! Les dijo a todos. Pero en cuanto empezó a soplar la flauta, se dieron unos ruidos muy, muy feos, tan horribles y desagradables que algunos de los animales se taparon las orejas, otros salieron volando y muchos se fueron protestando. El burro se quedó solo y decidió que si alguna vez volvía a dar un concierto, primero iba a estudiar música y mucho para no hacer otra burrada. Entonces, ¿qué nos deja la enseñanza de esta fábula, esta lectura? Que debemos de prepararnos al hacer las cosas antes de actuar. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien. No podemos hacer algo que aún no conocemos y lanzarnos así. Eso es lo que nos deja esta fábula. Hay que prepararnos, chicos, para hacer las cosas. Entonces, la verdad, esta fábula a mí me gusta mucho. Este libro es uno de los libros que les voy a recomendar para pequeños. Se llama Pequeños Lectores. Se hace una biblioteca y se llama Fábulas de Siempre. Miren, es este. La verdad, es un libro muy bonito que a mí me gusta mucho. Es uno de los libros de los tres que te voy a recomendar. Que puedes leer. También uno de los libros que me gusta mucho a mí leer. En cuestión de... Para fomentar, para que sea más accesible, más rápido. Que no sea una lectura complicada. Que para ti, niño, que estás en casa, puedas entender. La verdad, los cuentos. Los cuentos como de Pinocho. La verdad, el cuento de Pinocho también es una gran enseñanza. Aunque tú digas, es solamente un cuento. Pero si tú le pones mucha atención y fomentas la lectura, vas a aprender muchas cosas. También un libro que me gusta mucho, pero ya es para gente emprendedora. Se llama Las siete maravillosas cosas del rompecabezas. Es para gente emprendedora que, la verdad, te sirve mucho para fomentar, para crear en tu mente emprendimiento, éxito y una buena actitud. Entonces, la verdad, fomentar la lectura es increíble, muchachos. No lo dejen pasar. No crean que leer un texto o leer un cuento no sirve. Sí sirve porque hace tu habla más flexible, más rápido. Tienes más potencia, le podría decir así. Entonces, la verdad, leer sí te ayuda mucho porque tienes palabras diferentes que decir. Tienes un tema de conversación. Piensas de otra manera. Entonces, fomentar la lectura es importante. Entonces, desde niño, fomente la lectura. Lee todos los días, si puedes, o dos días por semana. Pero hazlo. Hazlo. La verdad, es increíble. Entonces, esta es mi actividad del servicio social de agosto, diciembre de 2020. Espero que te haya gustado los libros que te recomendé. La fábula que te leí. Y no olvides fomentar la buena lectura. ¿Ok? Que tengas una excelente noche. Mi nombre es Daniel de Jesús García Rodríguez, licenciado de la comunicación. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!